Dios mío, ¿por qué fui incapaz de decir de la verdad, aun cuando no hallaba tiempo? Le escondí, fuera cansado, no le dije la verdad, estuve tan enamorado, pensé solo en conquistar, su corazón a hacerla ampliar, sin pensar en nada más, me ganaba la lotería, si ella me quiere, ya va a amar. Una confesión, padre le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento, una confesión, padre le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento. Ángel Añez, Doraldo y Juan David, los hijos peticones de Jaguara. Un cobarde enamorado, yo no fui capaz de hablar, sería al final solo un digamos que no se podría casar, dos veces porque la ley, lo podría encarcelar, y aunque el mal ya estaba hecho, no la quería destrozar. Una confesión, padre le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento. Una confesión, padre le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento. ¡Ay! Compadre Tata, el saxista mío, ¡ahí! ¡Ahí va! ¡Ay! Cometí un error, lo sé, pero todo fue por amor. Diosito, tú sabes que, yo no estaba interesado, en hacerle ningún mal, en hacerle ningún daño. Es que la quiero tanto, padre. Fiquí por enamorarme, sin pensar en el dolor, el que le había causado, con mi amor, mi ablación. Perdóname, si tú sabes que en el amor todo se vale. Una confesión, padre, le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento. Una confesión, padre, le estoy haciendo, de ese mal que yo le hice, padre mil veces me arrepiento. Si revisamos la historia, encontramos tantos errores, que han sido cometidos por amor. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Con esto, hoy, en su presencia, padre, digo la verdad. A esa mujer yo la quiero, por eso la dejé plantar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los santos de la iglesia, me confieso arrepentido. Soy la mujer que yo adoro, tiene el corazón partido. Ala, la, 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 la. Una confesión, padre, le estoy.